Caña dulce, pamoné, cuando tenga mi casita Oh qué suerte tan bonita, oh qué suerte tan bonita Que pa' mí tendrá que ser, cuando apunte el veroní Y yo viva con mi nena Ustedes pueden ver, nos encontramos aquí al frente de las hornillas Donde el atrizador inicia su labor Es una labor muy importante Porque ocupamos gente con mucha experiencia Respecto a su propia labor Aquí él, con su conocimiento, le va a mantener Va a dar un nivel de calor a todas las pailas Para tener un buen proceso de cocimiento A la miel, hasta darle el punto Es muy importante porque de ahí la calidad Que no envidian, que no envidian ya la vida Con mi Dios y mi morena Caña dulce y buen amor Esta vida noble y buena Esta vida noble y buena Pasaré sin un rencor Tendré entonces Tendré entonces Mi casita Y una milpa y una milpa y buenos poes Y seré Seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya la vida Tendré entonces Es un documento histórico en el sentido que rescata Era no una tradición alajuelense Sino realmente una forma de producción Porque Alajuela se decía que era la capital del dulce Vamos a nuestra producción Era la vida aquí del pueblo Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Gracias.